Lo que más le puede aportar ACE y en lo que más se pueden enriquecer estos programas es sumarle todas las tareas que los equipos de salud y con su modelo de atención integral le pueden brindar a estos programas. Ponerle y sumarle esa capacidad instalada que tiene ACE de coordinación para que estos programas que en principio hacen énfasis en la salud visual y bucal le podamos sumar esa visión integral no solamente al público en edad escolar sino que hacer un abordaje hasta familiar sumándole todo el equipo que tiene ACE en territorio que es muy valioso y que creo que es un diferencial de esta institución con respecto a otras instituciones del país. En el programa de salud nacional visual escolar se lanzó el 24 de abril del 2017 en el Consejo de Ministros del Club Progreso. En forma simbólica ese mismo día hicimos nuestra primera jornada como lo demuestran estas imágenes en la escuela número 9 que así se menciona en la mañana y 104 a la tarde en la Yugoslavia dado que era una de las escuelas donde había concurrido el doctor Tabaré Vázquez. Más allá del trabajo, esa imagen a la derecha abajo de los niños con esa alegría y expectativa esperando esa herramienta tan necesaria para su aprendizaje. Hoy nos encontramos en el mismo edificio donde el 28 de junio del año 2005 María Auxiliadora realizó la presentación oficial del programa. El mensaje por ella dado en esa ocasión nos permitió acercarnos a una de las tantas dimensiones de la mujer sensible y humana que no pudo ver en sus recorridas por todos los rincones del territorio la sonrisa de aquellas personas que no podían manifestarla por vergüenza o por miedo a la humillación. Este programa se constituye desde sus inicios en una política pública, solidaria, aplicada a brindar soluciones en el área de salud bucal a niños y niñas de los sectores más vulnerables de la sociedad con el objetivo de combatir la desigualdad en el acceso al derecho a la salud bucal percibiendo a estos niños y niñas en su integralidad a través de acciones educativas, preventivas y de promoción integral de la salud y asistenciales. Con actividades de educación, prevención y asistencia hemos ido logrando a lo largo de estos años la democratización de las sonrisas como tanto le gustaba decir a María Auxiliadora. El hecho de ser transitoriamente un subsecretario de salud pública me ha hecho que haya tenido que ir a muchos lugares a aperturas, a celebraciones, pero créanme que esto es algo especial porque mi ADN es fundamentalmente ser un médico de niños y ver lo que hemos hecho en estos años todos juntos por la salud infantil, me parece que vale la pena la celebración. Simplemente felicitar, felicitarnos a todos por lo que hemos logrado en estos años y seguir invirtiendo en nuestros niños. En primer lugar corresponde saludar formalmente al doctor Tabaré Vázquez y en él el saludo formal y cordial a todas las autoridades que están aquí presentes en este salón de actos. También hacer un especial saludo a los niños que nos están acompañando en el día de hoy que como bien mencionaba el subsecretario, nada de esto tendría razón si no están ellos que nos exigen y nos obligan realmente a conducir y a trabajar fundamentalmente en esto. En este día tan particular, lo primero que quiero señalar y que queda claro a través de quienes me precedieron en la palabra es en realidad los diferentes componentes en la promoción de la salud con énfasis no solo como recién se mencionaba en la salud bucal, en la salud visual y también en la auditiva, en elementos fundamentales en lo que respecta a la prevención, a la educación y también a la asistencia. Sin duda que eso apunta no solo y en esta rendición que hemos hecho brevemente en el día de hoy, apunta no solo a establecer un fortalecimiento institucional absolutamente necesario hacerlo, sino también apunta a lograr esa equidad social por la que tanto se mencionaba y fundamentalmente a obtener acceso a una salud integral. Se plantea desde ACE, por supuesto, la profundización de esos logros que se han mencionado y que se han relatado previamente, alcanzando fundamentalmente y alcanzados a través de estos años. Pero permítanme detenerme específicamente en uno de los componentes de la unidad que hoy ha sido mencionado y específicamente en el programa nacional para la promoción de la salud bucal. Desde el 2005, ese programa ha sido con una decisión política expresa establecido como una política pública, una política pública aplicada a brindar soluciones frente a una patología acumulada a lo largo de los años en materia de salud bucal, con el objetivo de la población escolar para combatir, como mencionaba, esa desigualdad en el acceso a un derecho fundamental. Pero en ese momento se definió y fue pionero definir justamente el ámbito de aplicación que fuera el ámbito educativo, que fueran las escuelas, entendiendo como las escuelas es espacio privilegiado para la promoción, no sólo eficaz y oportuna de conductas saludables, sino básicamente para una concordancia específica con un enfoque de salud pública. Es así donde la promoción prima sobre lo asistencial y lo curativo, pero que es fundamental. Uno de esos objetivos primordiales era justamente combatir con esa inequidad en el acceso, implementando a nivel nacional diferentes tipos de estrategias. Es fundamental destacar el rol protagónico de los niños en la promoción de la salud, pero no sólo contribuyendo al autocuidado y al cuidado de la salud, sino fundamentalmente involucrando, como se mencionaba también anteriormente, a la familia y a su entorno. Estos programas de forma individual y actualmente en la unidad y en la sumatoria de estos programas, hay que destacar y específicamente en el programa de salud bucal dos aspectos fundamentales. Uno es la integración en los ámbitos educativos, como mencionaba previamente, y otro es la permanencia, la permanencia a lo largo del tiempo, desde el 2005 a la fecha, ya que estos logros son posibles por una continuidad de las intervenciones y esa secuencia de las mismas consolidándose claramente educativa dentro de la currícula escolar. Desde ACE, formalmente en el día de hoy, y lo hemos hecho desde principios de este año con este nuevo marco normativo, renovamos el compromiso de contribuir al ejercicio de ese derecho a la educación y a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad y la asistencia cuando corresponda, mediante acciones que conduzcan específicamente a la igualdad en el acceso a este derecho. Este éxito que hemos visto y estos logros que se han señalado de este trabajo se basó no solo en coordinación de acciones territoriales, una fuerte coordinación, sino también en el trabajo diario, como se señalaba, de todos los profesionales y más de 100 profesionales, entre higienistas, odontólogos, administrativos, a lo largo y ancho de nuestro país. Pongo ese ejemplo, pero también los funcionarios y los oftalmólogos, los técnicos optometristas y el resto de los funcionarios que trabajan. Pero también el éxito de este trabajo, fundamentalmente el compromiso, la dedicación, la colaboración y el trabajo permanente de quien fue no solo mentora, sino realmente llegó adelante y presidió, como vimos, desde el 2005, desde esta sala, la Comisión Honoraria Asesora, que da origen posteriormente al Programa Nacional de Salud Vocal. Me estoy refiriendo a la señora María Auxiliadora Delgado, con quien hace un tiempito atrás planificamos esta actividad en el sentido de mostrar no solo los logros, sino comprometernos a trabajar aún más de carácter unificado en esta nueva institucionalidad que nos marca y que nos obliga y nos desafía a cumplir con ese objetivo. No encontramos desde el directorio de ACE, por unanimidad que aquí está presente, una mejor manera de cumplir con ese objetivo y de honrar no solo a su persona, sino su trayectoria y los objetivos que se planteaba inicialmente, que tomamos la decisión que a partir del día de hoy, en honor, como mencionaba, y en absoluta justicia, nominar y nombrar al Programa de Salud Vocal con el nombre de María Auxiliadora Delgado a partir del día de hoy, con lo cual en ella y con este planteo, no solo el agradecimiento y el reconocimiento explícito a su dedicación, trabajo, y merecido y realmente ganado homenaje a todo esto, que desde el directorio tomamos esta decisión. Básicamente... Y como con ella lo habíamos planteado y lo habíamos planeado, tal como ella misma decía, que seguramente no lo voy a transmitir exactamente, quienes mejores explican de qué se trata el programa y de qué perseguimos con esos objetivos, es escuchar a quienes de primera mano dicen y establecen cuál es la finalidad del programa. Y no encontramos otra manera mejor de escuchar realmente y de cumplir con la responsabilidad que esto nos plantea, que de primera mano escuchar con los protagonistas por excelencia de qué trata el programa y así honrarla formalmente. Quiero decirles que nos motivó a llevar adelante este programa la constatación que hemos hecho al haber recorrido toda la República de las carencias que tenemos y que tienen los uruguayos en materia de salud vocal. El por qué en las escuelas. Porque las escuelas, junto a la familia, son las bases de la formación de las personas. Al educar al niño, trabajando junto a él, estaremos ayudándolo a desarrollar hábitos saludables y a través del niño, una extensión educativa a la familia. Este programa es un emprendimiento mixto entre gobierno y actores. Actores sociales, privados, no tiene plazos. Queremos trabajar para el futuro y así trascender generaciones. Entendemos que es la forma como quiere trabajar el gobierno. Dar oportunidades a quienes no las han tenido nunca. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.